Mi papá amaba a Nuevo Toledo, y la que trabajó con su papá fui yo, y la que lo escuchaba era yo. Una cosa es que quiero ser el presidente, y lo muy diferente es que me quieras chingar. No eres confiable, y lo peor de todo, no tienes huevos. ¿Sabes qué, chava? También tengo los huevos para decir la verdad. Quiero pedir un voto de emergencia, para quitar a Chava de la presidencia de los cuervos. ¿A dónde, jefe? Lejos de aquí. Isabel Iglesias es la nueva presidenta de los cuervos de Nuevo Toledo. Isabel, no la encontramos. ¡Hugo Sánchez! Sí, señora. ¿Dónde está Chava? No sé. Si perdemos algún partido, no les vamos a pagar de ese mes. Ya no eres su amigo, chivo. Eres el entrenador. Quiero victorias. Hicieron una oferta de los Pumas, como puede ver. Tu carta sigue siendo mía, patrón. Alguien que haya visto o conozca a Chava Iglesias. Yo no te despedí porque fueras homosexual. Tú me quitaste, Duvalioso. Ahora yo pienso hacer lo mismo. Los cuervos tienen 90 minutos para pelear su lugar en Primera División.